Bienvenidos a este canal gente, en esta oportunidad de un video con el historial de apuestas ya general de toda esta temporada que es la minor Duró más o menos 5 días, en los que estuvimos apostando en el grupo de apuestas que tenemos en Facebook También pasamos bets en las transmisiones en vivo, pasamos algunas bets al inbox para los que querían predecir con nosotros Si quieres ingresar al grupo, manda un mensaje a la página de Facebook, links en la descripción También hay códigos de bono para la página 1xbet que estás viendo aquí en pantalla También está la página de combinadas para ítems Esta temporada en resumen ha sido creo que de las mejores, solo hemos fallado un juego Las cuotas no han sido tan altas, no ha habido combinadas por 4x8 como en anteriores videos Pero creo que nos fue bastante, bastante bien Ya realizamos el sorteo de los 20 dólares también para la gente del grupo Por ahí para los que son seguidores simplemente de la página también sorteamos inmortales el día de ayer Salió una cabecita de Invoker, un inmortal de Leon raro del Internacional Y los 20 dólares obviamente que prometimos en el grupo VIP Que igual yo les debía este sorteo hace bastante tiempo Y aquí pasamos todas las bets Entonces gente, hasta aquí este video Si les gustó, les sirvió, suscríbanse, denle me gusta Ya nos estaremos viendo en la mayor que se viene el 16 de noviembre Más o menos 6 días, 5 días Y ya vamos a volver ahí a pasar todos los juegos de nuevo